The Geek Chronicles El día de hoy en el video recapitularemos lo más interesante, sobre todo las líneas como Figma, Nendroid y Moderoid, que son más o menos lo que más se consume en el canal. También veremos las novedades de otras marcas y hablaremos un poco de nuestra opinión de ello. Y bien, sin más que agregar, comenzamos. Pero no sin antes recordarte que si te gustan estos videos y este proyecto, que nos dejes tu like, tu suscripción y esa campanita de notificaciones. Y así siempre estarás al día de todas las novedades en el mundo del plástico coleccionable. E iniciamos con la línea Super 7, la cual ha cumplido el sueño de muchos coleccionistas al darnos ese famoso upgrade pack que muchos desean en sus coleccionables favoritos, que no es más que añadirle accesorios a figuras previamente lanzadas, y no que nos den una figura que sea prácticamente lo mismo con uno, dos o tres accesorios diferentes. Bien hecho ahí Super 7. Y hablando de Upgrade Kids, chequen nomás esta belleza que va a estar disponible en el mes de febrero en la tienda Big Bad Toy Story. Efectos de sangre, de movimiento y armas, todo para recrear épicas y sangrientas batallas. Pasamos rápidamente a hablar de línea Storm Collectibles porque los muy condenados únicamente nos mostraron un teaser para la figura de King Jawa perteneciente a Tekken 7. Y bien, eso es todo lo que tenemos, simplemente la espalda. Pasamos ahora con Sentinel en su línea Fighting Armor, y para quien no la conozca no son más que personajes de Marvel reimaginados a como si portaran una armadura de Iron Man. Y bien, previamente habíamos visto un teaser de lo que sería la cuarta figura, Wolverine, y el día de hoy tenemos todas las imágenes oficiales que Sentinel trajo para nosotros. Y hablando de armaduras, Rebel Tech nos dio un personaje que habíamos deseado por años en esta escala, y que muy extrañamente nadie nos había dado. Y digo extraño porque a fin de cuentas Spider-Man es uno de los personajes más queridos y populares de todo el planeta, y la armadura de Spider-Man versión cómic es una definitivamente muy popular. Ahora bien, las opiniones se han dividido un poco, pues ciertamente la figura tiene sus puntos fuertes pero estéticamente podríamos decir que no es perfecta, tal y como los anteriores lanzamientos de Rebel Tech, los cuales están siendo una moneda al aire. Yo me reservo un poco la opinión porque si bien no creo que sea perfecta, tampoco creo que sea pésima. Pero lo que sí voy a confesar es que me encantaría que fuese Mafex el que nos diera la versión definitiva de Iron Spider-Man, pues tal y como hemos visto con otros lanzamientos, tienen todo el potencial. Una noticia que sacudió nuestras redes sociales, y de hecho se volvió viral, fue el anuncio del lanzamiento de las figuras de Doge o Doge, y Chimps o Chems, esos famosos perritos de los memes o memes, de la línea YouTubes. Y en cuanto a una información, tenemos que cada una de estas tendrá un costo aproximado de 30 dólares. Y al menos hasta donde sé, no serán vendidas en algún otro sitio que no sea el sitio oficial de YouTubes. Así que ya me dan ustedes si quieren conseguirlos o no. Definitivamente serán súper geniales. En previas semanas, habíamos hablado un poco del lanzamiento de la figura de Tsubasa Zora o Oliver Atom de la línea Dasin Model. Una figura que si bien nos agarró por sorpresa, era muy deseada por coleccionistas. Pues hay que decirlo, Super Campeones o Captain Tsubasa, fue uno de los animes más influyentes en la época de los 90's. Y bien, al menos yo soy un gran fanático de ello. Y la figura de Dasin Model la esperaba con muchísimas ansias. Tristemente, algo pasó después de las figuras de One Point Man, que Dasin Model ha decidido hacer figuras en escala 1.10 en vez de 1.12. Lo cual, no solo es una movida algo arriesgada, tampoco tiene mucho sentido. A fin de cuentas, la mayoría de las líneas chinas o Pudleks se dedican a sacar figuras a escala 1.12, salvo Saint Seiya. Pero bueno, este Oliver Atom termina siendo escala 1.10, pues para ser un niño de 10 años, está exageradamente alto. Debo confesar que en un inicio estaba un poco emocionado, pues las imágenes de Bardock yo creía que eran del SH Figuras, y dije, puede hacerse algo con ellos. Sin embargo, estamos hablando del Dragon Stars, el cual mide bastante más que el SH Figuras. Así que sí, este Oliver Atom mide aproximadamente 15.5 centímetros y está bastante alto. Si no te importa la escala, hay que decirlo, la figura está excelente. Pero si te importa demasiado como a mí, tal vez la pienses dos veces. Si has llegado hasta acá y te preguntas dónde puedes comprar figuras de acción y que sea completamente seguro, te invito a visitar Big Bad Toy Store. Una de las tiendas de coleccionables más grandes de todo el mundo, y además de ser totalmente segura, hacen envíos a todo el planeta. Te dejo el enlace en la descripción de este video y también en el primer comentario. Ahora sí, pasamos a lo que a mi gusto es por mucho lo mejor del video. Todos los anuncios de la Wonder Festival 2021. Y para quien no sepa de qué se habla en esta convención, pues tenemos distintas líneas japonesas mostrándonos algo de sus novedades. Pero es Good Small Company la que siempre saca la casta en esta convención, mostrándonos todo de líneas como Pop-Up Raid, Figma, Nendroid, Modroid, etc. Iniciamos hablando con Figma, que si me pusiera a hablar de cada figura que fue anunciada, no terminaría nunca. Pero lo que sí les puedo decir es que hubieron muchas que me hypearon bastante. Por ejemplo, el Tío Asakura, que es la segunda figura articulada de este personaje que tenemos, siendo la primera la Río Bond de Sentinel, que vio la luz hace aproximadamente 10 años. Además de este Tío Asakura, tenemos otras novedades como The Death Stranding, más The Fate, etc, etc. Creo que otras llamativas serían, por ejemplo, las de Cyberpunk, que después del fracaso del juego, si es más extraño que salieran, probablemente eran licencias que ya estaban obtenidas. Otro que llama la atención es el Zenitsu de Kimetsu no Yaiba, porque eso significa que la línea va a continuar. Y muy probablemente veamos a otros protagonistas o personajes importantes del anime, y espero que le den mucha continuidad. Pero claro, no podemos irnos sin antes mencionar The Rider 2.0. La figura que ya estaba cotizada en $200, $250, tuvo una remasterización. Probablemente no la veamos hasta el 2022 o finales de 2021, pero definitivamente alegrará a muchísimos coleccionistas. Ahora hablaremos de unos lanzamientos o novedades que creo vale muchísimo la pena mencionar. Bakugo, Deku y el Mecha de las Guerreras Mágicas, pues a simple vista podrían parecer pertenecer a Figma debido a las articulaciones. Sin embargo, estos pertenecen a la línea Moderoid, la cual son model kits, plastic model o figuras para armar, perteneciente a Good Smile Company. Definitivamente se miran muy bien, y al ser model kits no serán tan caras como una Figma, pero bien, ya quedará de cada uno de ustedes el comprarlas o no. Personalmente no lo sentía tan necesario, al menos las de Boku no Hero, porque ya tenemos las Revoltech y las Figma, así que unos model kits se me hacían algo innecesarios. Eso sí, el Mecha de las Guerreras Mágicas se agradece y bastante. Y ya para terminar con el video, tenemos más anuncios de la Wonder Festival, pero de la línea Nendoroid, la famosísima línea de figuras estilo Chibis, que para quien no las conozca, son figuras donde la cabeza ocupa prácticamente un tercio del cuerpo. Bien, las figuras son muy bonitas, y tenemos muchos lanzamientos para fanáticos de Kimetsu no Yaiba, de Amaterasu, de Dragon Quest, de Fairy Tail, hoy sí que hubo una muy buena variedad. Personalmente no soy muy coleccionista en Android, pero dejo esta galería de imágenes para que se echen un taco de ojo. ¡Gracias! 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 Y bueno amigos, eso ha sido todo por el video de noticias de hoy. No olvides dejarme en los comentarios, ¿cuál fue para ti la mejor noticia de todas? ¿Qué es lo que más te llamó la atención? ¿O qué deseas tener ya en tu colección? También te recuerdo dejar tu like, suscribirte y activar esa campanita de notificaciones, para estar siempre al día de todas las novedades en el mundo de los coleccionables. Yo soy Alejandro y me despido, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!